Música Muy buenas tardes a todos, de verdad estoy sumamente feliz de estar aquí y dar la oportunidad de hablar un poco sobre lo que me apasiona, el movimiento, la educación física y el deporte. Seis de cada diez, ¿de qué estaremos hablando? Cuatro de cada diez. Estos números realmente les va a emocionar o les va a preocupar. Seis de cada diez escuelas, según el estado de la educación, no tienen educación física. Cuatro estudiantes de cada diez no disfrutan de este privilegio. Yo sé que no me lo están preguntando, pero siete de cada diez mujeres en Costa Rica no practican actividad física del todo. Hay que recordar que se necesitan nada más 60 minutos rigorosos o 120 minutos para poder considerarse una persona activa. Realmente a mí, como lo pudieron observar, soy un poco activa. Me preocupa porque cuando yo estaba en la escuela, la oportunidad de moverme era esencial. En el kinder quería ser la mujer más veloz del mundo. En la escuela quería ser la Claudia Paul del 96 y colgarme una medalla de oro. Claramente, uno de mis sueños era representar a mi país. En el colegio, lo único que deseaba era ser jugadora profesional de fútbol y ir a un mundial. Gracias al deporte, estoy aquí hablando con ustedes y decirles que el deporte los puede ayudar no solamente a su ayuda profesional e integral, sino también a aprender de la vida. En el 2010, tuve la oportunidad de representar a mi país. Fui a Alemania, corrí, salté, les puedo decir que no solamente en la cancha, sino que de cama en cama porque estaba cumpliendo mi sueño. Canté mi himno nacional, jalé un poco de camisas, pero sobre todo aprendí a vivir. Claramente, Costa Rica no fue el campeón mundial de ese año. Claramente, mi lágrimas y mi frustración me hizo pensar en qué momento decidí estar aquí. Pero al fin y al cabo, les puedo decir bienvenidos a la vida. En el 1978, desde 1978, les estoy hablando de hace muchos años, la Organización de las Naciones Unidas recalca la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos. Hicimos un ejercicio antes de esto y muy pocos levantaron las manos. Pero bueno, si hablamos de la UNICEF, nos recalca que la educación física y el movimiento es importante para el desarrollo integral de los estudiantes. Y recordemos los números, 6 de cada 10 escuelas no reciben esto. Peor aún, 4 de cada 10 estudiantes. Y ni para qué hablarles del sedentarismo a las mujeres. Hoy, lejos de también invitarlos a hacer actividad física, vamos a movernos ahí donde ustedes están. Voy a pedir a todos y todas que cierren los ojos y van a empezar a moverse. Van a cerrar los ojos y vamos a ir a donde dejamos ese tesoro que hace muchos años dejamos olvidado, que era jugar. Ahí donde están, vamos a empezar a mover las manos. Quiero ver a todos moviendo las manos, moviendo las manos, moviendo las manos. Y a partir de ahora, abro mis brazos, los muevo de un lado, los muevo del otro. Empiezo a nadar, empiezo a nadar, empiezo a nadar, empiezo a nadar. Tiempo. Dos por dos. Dos por dos. Listo, pasamos la siguiente prueba. Nadamos para atrás, nadamos para atrás, nadamos para atrás, nadamos para atrás. Tiempo. Costa Rica, ¿con quién limita? Muy bien, perfecto. No, ahí donde estoy, muevo los pies, muevo los pies, muevo los pies, muevo los pies. Rápido, que no van a llegar, rápido, que no van a llegar, rápido, que van a llegar. Tiempo. Congelados. Porque el pirata nos quiere robar nuestro tesoro. Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. Cuidado. La capital de Costa Rica. La capital de Costa Rica. Ok, muy bien. Creo que hemos llegado al último reto y más importante. Todos de pie, todos de pie. Vamos, arriba, 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 arriba. Muevo los piernas, muevo los brazos, muevo las piernas, muevo los brazos, muevo los brazos. Más rápido, que es tan cerca de alcanzar el tesoro. Arriba, 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 arriba. Stop. Nos vamos a sentar. Vamos a mover nuestras manos otra vez. Llegamos. En cuestión de un minuto, les enseñé que podemos jugar donde estamos. ¿Por qué los docentes no podemos darle esta oportunidad a nuestros estudiantes? Hay que recordar y hay que jugar con la mente de nuestros niños. ¡Ilusionarlos! Volver a contarles esta historia. En el Alejandro Morera Soto, más de 18 mil personas rompieron el récord para ver a 22 mujeres dar alma, vida y corazón. Este mismo año, chairman, en los paralímpicos, se colgó una medalla de oro. Pero bueno, hay que empezar a activarse. Realmente son pasos muy sencillos. Realmente son pasos muy sencillos, pero esenciales. A sus casas, a su comunidad y bajar esos números. Y al final, lo que queremos también con el deporte es tener una igualdad de género. Para que esas niñas que quieran jugar fútbol, taekwondo, gimnasia, o esos niños que quieren practicar baloncesto, bolígol o balonmano, tengamos las mismas oportunidades. Realmente, yo tuve al mejor profesor de educación física, Vinicio Valenciano. Que gracias a él, estoy aquí contándole la historia de cómo el movimiento me ayuda a vivir. Hoy los estoy invitando a ustedes a agarrar un poquito de su tiempo en sus clases, activarlos, ser personas de cambio, pero sobre todo ser flexibles. Los reto a partir de hoy que empiecen con por lo menos unos 10 minutos. Porque realmente tenemos que recordar que el deporte, la educación y la recreación son esenciales para el desarrollo integral de los niños. Estoy segura que con esos 10 minutos de movimiento, seremos los nuevos superhéroes de la infancia costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Con gusto. Muy excelente presentación. Una pregunta. El fútbol de las mujeres ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y no solo en la calidad del fútbol, en la manera que lo percibe la gente. Yo me pregunto por qué no le hacen más énfasis al hecho de que las mujeres no se tiran al piso, no se revuelcan, no hacen, juegan. Cuando se caen es porque las botaron, ¿verdad? Así es. Pero no lo dicen suficiente. ¿Por qué? Yo creo que realmente nosotras como mujeres hemos pasado por donde asustan. Siempre lo he dicho. Siempre hemos tenido que nadar contra la corriente. Y creo que todas las mujeres que representan al país, a su ciudad, en algún deporte, cultura o música, saben que para llegar ahí hay que luchar y no queremos dar ese paso atrás. Y claramente es por eso que estos espacios son sumamente importantes para toda la población. Niños, adultos, personas pensionadas, educadores, directores. Porque pueden darse cuenta que el deporte puede llegar a hacer cambios. Entonces, este storytelling que uno puede expresar aquí hace que motivemos a todas las mujeres a que si nos votan una vez hay que levantarse diez. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto.